Traidor Bolívar Traidor Bolívar, traidor Traicionaste a tu casa y tu patria Traicionaste a tu pueblo subiente Te vendiste al inglés y al mazón Y tu pueblo te niega el perdón Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Te llevaste a la ruina de los tuyos Sometiste al pueblo subiente Que nos ibas de nombro al derecho Y traidor te llamaba la historia Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Un día vendrá en que tu obra Se acabe con la gran unidad De los pueblos hermanos de formal Las patrias de la hispanidad Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Que los pueblos que han sido hermanos A la casa común volverán Y entonces el mundo a sus jefes A los hispanicos se retiran Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Traidor Bolívar, traidor Gracias por ver el video.